El editor está atacándolos. No lo sé, May. Pero esas personas necesitan que las salven. Y nosotros somos... su única esperanza. Uy, se enojó el mono. Bonjour, oficial. Llegaron los refuerzos. A mí también, Tigre. Me cagaba un chingo que todo me lo ponía. Díganme, Junkong. Ya, ahí sale a ver con Junkong, güey. Déjenme ver el pinche evento. A mí también, Tigre. Por eso se acabe a Chad. Apenas me metí ahí. A la mierda. Mira eso. Mira eso. Vamos a ver cómo está en español, pero quede la chance, pero... Llévate a todos de aquí. Yo lo distraeré. Pero... dijiste que hay que estar unidos. Tranquila. Yo las alcanzo luego. Más te vale. El culito de la Tracer. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Visto. Vai. Ah, vamos a ver. Vamos a ver. No. Visto. Me gustará el france. ¡Ale, Martillo! ¡Ja, ja! ¡Empieza a ver de la cabra, ¿no? ¡Sí! ¡Ya llegó la caballería! ¿Qué tal, Winston? ¡Echo! ¡Ah, Alexa, mira! ¡Ja, ja, ja! Perdón, Echo Vamos a regresarte a la pelea ¡A toda! ¡Escudos combinados! ¿Cómo vamos a detener esa cosa? ¿Qué haces ahí? ¡Tu mochila, Mei! ¡Claro! ¡Podría funcionar! ¡Racer, tu bomba! ¡Toda tuya! ¡No resistirá por mucho! ¡Ya está! ¡Pase largo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Susión! ¡Pase que que no! ¡Gracias! 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 ¿Significa que Overwatch está de vuelta? ¡Sí! ¡Estamos de vuelta! Overwatch Overwatch 2 Ahora es con Tracer con el culo bufeado ¿Qué otra más salió en... en la Blizzco? Oh, el Diablo 4, ¿verdad? Puta madre ¿Hay canal de Diablo en Blizzard? Vale, voy a ver, a ver ¡Gracias! ¡Uh, Tier 3! Agua, no te vayas, no te vayas 10 décimos Duzarata Aguanta, aguanta, te voy a dar tu regalo No te vayas a ir, eh Aguanta, Signoptic ¿Dónde está...? Verga, es que no tienen un canal oficial de Blizzard Latan A ver, me caga estar buscando, a ver Diablo Diablo 4 Latan A ver... Aquí está... Diablo 4 Latan A ver... Vamos a ver... ¿Ya te lo di en serio, Signoptic? Ok... Gracias, bueno... Si mire que lo di, ok... No pasa nada... Ok... Ya se lo di, dice... Diablo, Diablo... No se lo di, pero no se lo di, que es el rey Que es lo que es el rey Y es el rey El sueño continúa con la ciencia No se lo di, dice... Eh, no estás en audio latino, no importa No se lo di, dice... No se lo di, dice... No se lo di porque... Oh, qué sinopsia. Ese diablos está en la puta madre, eh. No hay nadie que se levanta contra ellos. ¡Ah, un oso! ¡Mira! Yo voy a pasar de druida. Voy a ser un oso. Siempre puedo de bárbaro, pero esta voy a ser druida. No hay nadie que se levanta contra ellos. No hay nadie que se levanta contra ellos. Puta, eso se ve bonito. No hay nadie que se levanta contra ellos. No hay nadie que se levanta contra ellos. No hay nadie que se levanta contra ellos. El diablo está en la vida, hermano. El diablo está en la vida. El diablo está en la vida. El diablo está en la vida. No hay nadie que se levanta contra ellos. No hay nadie que se levanta contra ellos. No hay nadie que se levanta contra ellos. ¡Shh! ¡Silencio! ¡Cállate! ¡Siguieron nuestro rastro! ¡Curran! ¡Hala mierda! Blizzard Entertainment presenta Entertainment Todo Serrano Intentirme, señor! Sigue Kiskiriski ¡Déjalo! ¿Solo? ¡Sigue corriendo! ¿Estás loco o qué? ¡No sobrevivirá! Debe hacerlo Bendito Ágara, tu luz eterna me protege tu sabiduría ¡Ven! ¡Escúchame! Todo lo que queremos está justo ¡Ay! No, no, yo... Solo vine por conocimiento ¡Aquí vienen! Lo sé ¡Fuévanse! Ahora, rompe el sello ¡Abre esa puerta! ¡Lostra, ayúdame! ¡Por tres! ¡Vendrán! ¡Por tres! ¡El camino! ¡Se abrirá! ¡A la mierda! ¡La sangre muestra! ¡Esto no tiene sentido! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡La sangre es la clave! ¡La sangre es la clave! ¡La sangre es la clave! ¿Qué? ¡Vengan dos! ¡Ahora! ¡Vayan! ¡Yo defenderé! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Dicen que la sangre de los dispuestos va... ¡Ah! ¡¿Qué demonios es esto?! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Ya está muerto! ¡Ah! 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 ¡Ese huevón! ¡Mira! ¡No! Putas, lo cagan a tu causa. ¡Qué pena que no lo logró! Bueno, anímate. El oro se divide mejor entre tres que entre cuatro. ¡Ah! ¡Ah! Debe estar oculto por aquí cerca. ¡Lee eso! ¡Ah! 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 Por tres vendrán. Por tres el camino se abrirá. Por la sangre de los... dispuestos. ¡Ah! 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 No, no, no! ¡Ah! ¿Qué hay del botín? ¿Qué dices? ¡Esto es prohibido! ¡Esto... ¡Es una invocación! ¡No debería continuar! ¡No mierdas! ¡Inimos aquí! ¡Por el tesoro! ¡Que es este lugar! No lo sé Tal vez, tal vez es un templo O una tumba No importa A la mierda Y la sangre es la clave A la mierda La mierda La parte de la sangre está bien épica No hay ninguna luz aquí Viniste a la oscuridad Por conocimiento Sí Y todo el conocimiento que buscas está aquí Ríndete Recita las palabras Invócala Por tres Vendrán Por tres El camino se abrirá Por la sangre De los dispuestos Te invocamos Aquí Alá, qué huevón Pa' qué es tu chabla Salve Hija Hija Del odio Creadora De santuario Salve Salve Lilith Madre bendita Sálvanos Una huevadasa la Lili, eh Diablo 4 Pronto de móviles Se le ha cagado que saque esa pendejada, ven A ver Aparte es el de WoW El de Shadowlands Como antes esta en audio latino, ven A ver A ver A ver Un monumento a nuestro dolor El velo que separa la vida De la muerte Donde un usurpador Ocupa un trono helado Pero ningún rey Gobierna para siempre Ocupa un trono helado 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 De ejercer tanto poder. Ese poder será tu prisión. Este mundo es una prisión. Y yo los voy a liberar. A todos. Y que me oigan, se enojan los de Blizzetti con Chesuari gracioso, ¿se creen? Falta el ejército, ¿no? Voy a buscar acá el ejército, güey. El carcelero de los condenados. Una tarea sombría en la que he fracasado. Ahora el velo eterno se retuerce. Porque ella lo ha hecho pedazos. Dentro del reino de las sombras, aguardan los terrores más oscuros. Y jamás deben ser liberados. Las tierras de las sombras son infinitas. Sus horrores y su belleza nunca debieron llegar a ojos mortales. Me pregunto si podrán soportar todo lo que les espera. Los habitantes de este reino son la clave para restaurar la vida. El equilibrio entre la vida y la muerte. Si puedes ganarte su confianza. La muerte se acerca. Y el fin de todo. Es apenas el comienzo. Shadowlands. Así es, te comienes en Power Ranger. Te doy la bienvenida al campo de batalla. Entran ocho combatientes. Solo uno se llevará la corona. Más de a un lado. ¡Fuera! 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 Esto se pone interesante. La batalla es feroz allá afuera. Avísame cuando empiece la pelea. Los campos de batalla están abiertos. Los campos de batalla están abiertos. Quien sobrevivirá. Quien sobrevivirá. I need a hero. ¿Te pones a bailar? Gracias Sebastián Volvió Para comer I need a hero I need a hero Parece que saca canción de ver Ahora viene el último momento Hearthstone Hearthstone Se intro fue muy gay Hey, tú no eres español I'm Alec Dawson We hope you have been enjoying the Year of the Dragon And all of the Dragon cards that have been introduced so far In the previous chapter Our heroes had saved the world from the plagues of Uldum But have yet to uncover the League of Evil's master plan How then will our trilogy come to a close? Perhaps our heroes will rise to the challenge And overcome evil against all odds Or maybe that story stinks Maybe the League of Evil should resurrect Some long forgotten terror With which to torment the world Now that's a story A story about dragons Blizzard Entertainment Presenta Entertainment Otra vez vamos a cantar Que chucha Estoy listo para patear No pasa nada Los heroes caerán Quien sobrevivirá No pasa nada Yo te bailo Yo te bailo Fuego Fuego Algo en el cielo se ve un dragón Su rugido es en su testador Pate las alas sin compasión Fuego arde a su alrededor Es una guerra Que guayada Ya me están tirando mierda El cielo se nubla Y todo se inunda El fuego que anuncia el fin Lo ves Dragones van a descender Ladies and gentlemen This is the descent of dragons The greatest air battle of all time Is about to take place In the skies above Dragonblight Which side will you choose? If saving the world is your thing You'll be teaming up with the League of Explorers And their dragon allies You'll have to learn some new tricks Maybe you should learn Draconic Side quests are a new mechanic For mage, druid, hunter, and paladin Like quests You can play a side quest And complete it for a reward They won't start in your opening hand But you can play them at any time In this case Just spend some mana on spells And a dragon will come to your aid It's good to learn a foreign language But maybe you'd rather not Waste time with noble deeds And you just want to lay waste To all who oppose you Have you heard the legends Of Galakron? The progenitor of all dragonkind? In the age of titans Galakron reigned over all dragons It took the combined efforts Of all five dragonfights To defeat him Surely if such a monster returned His power would be great enough To win a game of Hearthstone It's time to find out Priests, rogues, shaman Warriors, and warlocks Can all resurrect Galakron In the form of a new hero card Galakron's form changes Based on the power Of those who raise him For instance The rogue version of Galakron Will haunt your dreams With giant combo finishers Embrace the power And become Galakron To trigger his battle cry Which will draw a card And reduce its cost to zero But We're just getting started Galakron can be empowered Over the course of the game In his final form Galakron's battle cry Will draw four cards from your deck Reduce their cost to zero And equip a 5-2-kwa Now that's evil The question we must ask is How can we stop such a thing Or you might ask How do we make Galakron super powerful The answer is with a new keyword Invoke Like with this minion The shield of Galakron Her battle cry invokes Galakron Which makes him more powerful And triggers off a special effect Unique to your class For rogues Every time Galakron is invoked You'll add a random lackey To your hand Your opponents will see your minions Invoking Galakron And they'll see Galakron grow in power Filling them with fear and dread For the moment you choose to strike Drink in their fear And savor their suffering Enjoy the schaden Schaffen Schadenfreude Yeah That thing It is clear that Galakron must be stopped And once again The five dragonflights Are teaming up to stop him Some of the most iconic dragons In the Warcraft universe Are returning Just in time to help our cause Let's take a look at Nazdormu The Timeless Fast forward to the end of the game And begin to take control With your army of dragons To take down Galakron though We may need more help We may need to call upon The most noble of dragons Or We could summon Deadwind Deadwind On the end of all things Pyramidicard Oh my god Oh my god Oh my god As I was saying We got some noble dragons on our side Like Malagos Aspect of magic Malagos greatly enhances Your basic mage spells For example A flame strike that deals A damage Glorious Yeah that's nice But you know what they say To fight fire with Wax Wait Wax Wax melts Right? This is a terrible idea We'll do it anyway We'll fight you with wax Evil wax An evil wax dragon It's waxadread Have you had enough yet? Well We're not done Each class also has a powerful dragon breath That gets better If you're holding a dragon This time Let's give them fire Here's Molten breath We're not done fighting yet Let's hit them where it hurts We call this Corrosive breath And we're bringing him back up Emerald explorer But can you praise Galakrond? Don't have to With all this value How about finding legendary minions From any class? La verde Okay But are they good one drops? We've got an army of dragons Wait Are those good or? I don't even know anymore Now It is your turn to decide The battle lines are drawn The fate of the world Is in your hands Who will win In this epic battle Of good Versus evil Yeah I think that went pretty well Can I be evil this time? A la verga man Creo que eso va a estar muy roto No Creo que eso va a estar muy roto